Mira, Tú prometiste que eso regresaría otra vez, justo antes del fin del tiempo. Honra Tu Palabra, Señor. Haz Tu Palabra vivir otra vez. Encuentra algún corazón aquí, por medio del que Tú puedas comprobar Tu Palabra, Señor. Escudriñame, oh Señor, pruébame. Ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Estamos necesitados. Te pido, Dios, que hombres y mujeres aquí esta noche, que no te conocen como el Salvador de ellos, que ellos encuentren un lugar en el corazón de ellos esta noche, se detengan unos cuantos momentos y tomen inventario, miembros de iglesia que no, que saben que ellos pueden, ellos pueden mirar por toda su propia vida, no importa lo que ellos hayan testificado. Ellos se miran a ellos mismos y ven que algo anda mal. Que se prueben ellos mismos con la Palabra de Dios y vean el resultado. Probémonos todos ahorita, Señor, y encontremos donde estamos necesitados y luego que clamemos a Ti por misericordia. Mientras tenemos nuestros rotos inclinados y cada uno de ustedes orando, miren, nunca les pediremos que se unan a una iglesia. Ustedes únanse a cualquier iglesia que ustedes quieran, pero nosotros les estamos pidiendo esto. Yo les estoy pidiendo esta noche como siervo de Cristo, si ustedes no lo conocen a Él como su Salvador, y a ustedes les gustaría conocerlo y, miren, ustedes no están levantando su mano a mí, sino ustedes le están levantando sus manos a Él. Miren, recuerden, aquí está lo que Jesús dijo, el que oye mi Palabra, San Juan 5, 24, el que oye mi Palabra, yo lo dije esta noche en una forma tan clara y sencilla como lo podía decir, el que oye mi Palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ustedes nunca lo han creído ni lo han aceptado antes, pero a ustedes les gustaría, en la presencia de Dios, levantar sus manos y decir, yo ahora lo acepto, Dios. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador, y yo lo acepto a Él ahora como mi Salvador personal. Yo voy a empezar, anoche no logré ver a algunas manos, las filas a mi izquierda, a mi izquierda, a la derecha del edificio, al entrar ustedes, a mi izquierda. ¿Cuántos allí levantarán sus manos a Dios? Miren, con sus rostros inclinados, todos orando. No levanten sus rostros, oren. Levantarán su mano y dirán, Dios, yo levanto mi mano a Ti, y te quiero aceptar como mi Salvador. Ten misericordia de mí. Yo verdaderamente creo que el tiempo está a la mano, y no estoy listo para partir. La otra noche yo pregunté eso allá en California, una anciana de 76 años de edad, levantó su mano cuando se hizo el llamamiento al altar, tuvo una conversión gloriosa, se fue a casa y se acostó en su almohada, y se fue a encontrar a Dios, 76 años de edad, y justo en el último momento entró. ¿Qué si ella no hubiera venido? Sin esperanza, levantará su mano y tomará esa sola posición toda suficiente, la fila a mi izquierda. ¿No hay allí uno en alguna parte? Dios lo bendiga, Señor. Dios la bendiga, Señora. ¿Habría otro que levantaría su mano? En la fila de en medio a mi izquierda hay algunos en esa fila que sienten que ustedes no están agradando a Dios y ustedes no han creído en Él. Miren, hay únicamente, miren, fumar, beber, cometer adulterio, maldecir, eso no es pecado. Solo hay un solo pecado, eso es incredulidad. Ustedes hacen esas cosas porque son un incrédulo. Si ustedes fueran un creyente, ustedes no harían esas cosas. Solo hay dos cosas, una de ellas es fe y la otra es incredulidad. Una de ellas lo posee a usted. Y si usted está un poco dudoso toqueante a la palabra de Dios de que toda palabra de ella es verdad, entonces usted es un incrédulo. El Espíritu Santo no muere en usted si usted disputa una sola palabra de la promesa de Dios o la cuestiona, entonces algo anda mal. Levantaría su mano y diría, ten misericordia de mí, Dios, que nadie mire. Solo dejen que el Espíritu Santo, Dios lo bendiga, Señor. Dios la bendiga, Señora. Dios la bendiga, mi hermana. Muy bien, esta fila de en medio, aquí en mi izquierda, esos son uno, dos, tres, cuatro allí. La fila, la fila de en medio a mi derecha, levantaría su mano y diría, Dios, ten misericordia de mí, yo quiero creer. Dios lo bendiga allá atrás, mi hermano. Usted pudo haber hecho muchas grandes cosas en la vida, pero esta es la más grande que alguna vez hizo usted. Un muchachito como de unos doce años de edad levantó su mano. Dios te bendiga, hijito. La Biblia dice, un niño los guiará. Él no ha pasado su almita a través de las revistas, historias verdaderas y cosas así, y lo que es llamado historias verdaderas. Solo hay una sola historia verdadera que yo sé, la cual es la Biblia. Gente, los muchachitos hoy en día saben más tocante David Crackett que lo que ellos saben tocante a Jesucristo. Toda tienda de baratillo tiene toda clase de cosas de vaquero. Y eso es lo que los muchachitos de América se tragan. En la fila a mi derecha habría algunos allí que levantarían su mano, dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo no le estoy levantando mi mano al hermano Branham, yo le estoy levantando mi mano a Jesucristo. Tú eres el que estás escudriñando mi corazón. En el balcón ahorita habría otros que levantarían su mano y dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo no quiero. Dios lo bendiga allá atrás. Dios los vea a ustedes. Dios, ten misericordia. Ahora, en el balcón a mi derecha hay algunos allá alrededor de esas filas allí que levantarían su mano y dirían, Dios, ten misericordia de mí. Levanten sus manos. En los balcones de en medio aquí hay algunos allí que levantarían su mano, dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo no puedo ver muy bien allá arriba. Yo vi al ángel del Señor allá anoche, pero no lo podía llamar. Se movió para abajo. Alguien tocó algo y se bajó. Levanten su mano. Él los verá, aunque los vea yo o no. Él los verá a ustedes. Tienen verdaderamente ustedes tanto así de valor. Hay tanto así de algo verdadero tocante a ustedes, hombre o mujer que levantarían su mano y confesarían que ustedes están mal y pidan misericordia. Levanten su mano a la izquierda, entonces, en el balcón a la izquierda. Dios lo bendiga. Yo lo bendiga, Señor. Esa es una cosa maravillosa. Dios la bendiga, Señora. Eso está bien. Dios, ten misericordia. Dios Padre, yo los encomiendo en tus manos. Ellos, ellos rompieron toda regla, científica. De acuerdo a la ciencia, la gravitación mantiene nuestras manos hacia abajo, así como mantiene nuestros pies en el suelo. De acuerdo a sus reglas, nuestras manos no se pudieran levantar porque ellas se dirigen hacia abajo, pues el peso y la gravitación las mantiene hacia abajo. Pero esta gente levantó sus manos. Eso demuestra que tienen un espíritu dentro de ellos que puede controlar el cuerpo y ellos rompieron las reglas de la ley científica y levantaron sus manos al Creador. Dijeron, ten misericordia de mí. Mira, Señor, yo estoy diciendo esto en la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles santos, de todos los ejércitos del cielo y de esta compañía. Tú prometiste que si eso era sincero de sus corazones, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te los doy, Padre, como los trofeos de tu palabra siendo manifestada, predicada por el Espíritu del Señor y ellos son tuyos. Guárdalos del juicio y cumple tu voluntad en ellos. Dales el bautismo del Espíritu Santo. Si ellos nunca han sido bautizados en bautismo cristiano, que ellos lo reciban, Padre, y que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo y lleguen a ser obreros. Desde estos muchachitos que levantaron sus manos hasta el más anciano, hombres, mujeres, muchachos o muchachas, los adolescentes que levantaron sus manos, Dios concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Yo te los doy a ti, Padre, ellos son tuyos. Fue tu Espíritu el que los llamó. Yo hablé tu palabra y ellos la oyeron y creyeron. Y ahora ellos levantaron sus manos que la aceptaron y tú lo prometiste. Yo los quiero encontrar en una tierra mejor donde no hay muerte ni pesar. Y en ese día, cómo nos abrazaremos unos a otros del cuello y gritaremos de gozo. Y recordaremos esta noche en Salem, Oregon, cuando la reunión va a ser puesta sobre la lona de la gran pantalla de Dios. Y ellos verán esas manos que se levantaron. Cuán feliz esa gente estará. Cuán agradecido yo estaré al presentar los trofeos a ti. Concédelos, Padre. Ellos son tuyos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, en la quietud y en la presencia del Todopoderoso, nosotros todavía tenemos como 10 minutos. Vamos a... Nosotros no pudiéramos llamar muchas tarjetas de oración. Mañana en la noche yo solo voy a venir y llamar las tarjetas de oración si es la voluntad del Señor. Yo quiero que ustedes lo crean sin las tarjetas de oración. Yo voy a hacer algo más en un momento. Pero ¿cuántos hay en este edificio que no tienen una tarjeta de oración y ustedes creen que Jesucristo es el mismo Cristo acerca del cual yo hice testimonio tras testimonio? Tuve esos discípulos que testificaron como ellos supieron que Él era el Cristo y Hebreos 13, 8 dice que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen que ustedes tienen la fe suficiente como para tocar su manto? Solo levante su mano y diga, ore por mí, yo creo. Ustedes sin las tarjetas de oración, sin las tarjetas de oración. Miren, por favor, sean reverentes solo un momento más. Yo sé que es que es tarde pero no es muy tarde. Son 20 minutos más temprano que lo que nos tardamos anoche. Pero solo sean reverentes. Miren, oren. Cada uno incline su rostro a su propia manera. Y luego ore. Mientras yo vigilo encomendándome a Dios y ustedes están interesados en Dios y en la salvación de ustedes, y en ver las señales y prodigios que yo he dicho aquí en la Biblia que Él hizo y ustedes quieren saber si en el que ustedes profesan tener su fe y ustedes que levantaron su mano hace rato pongan que Él venga esta noche debido a este llamamiento al altar y les pruebe a ustedes que Él es el Salvador de ustedes, que Él sí conoce su corazón y que fue Él el que les habló y Él es el que puede responder ahora. solo sean reverentes solo oren no duden pudieran levantar su rostro su momento Pedro y Juan pasando por la puerta llamada hermosa dijeron míranos eso no que ellos eran algo grande para atraer miren ustedes estaban confesando a Dios orando por alguna cierta dificultad miren ustedes crean con todo su corazón ahora estén alertas el Espíritu Santo es muy tímido ¿cuántos saben eso? muy tímido sencillamente no tolerará nada errado así que tan pronto como Él llame contesten rápidamente solo oren crean miren la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y Él es ahorita un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿creen ustedes eso? bueno si Él es el mismo sumo sacerdote si ustedes lo tocaron Él actuaría de la manera que actuó ayer el día en que Él estuvo en la tierra ¿creen ustedes eso? seguro ¿ven? la mujer tocó su manto y ella fue y se sentó y Él dijo alguien me tocó Él miró alrededor hasta que Él encontró a la mujer le dijo a ella cuál era su problema y que su fe la había sanado miren Él es el mismo hoy en día por favor por favor no se levanten yo no estoy reprendiendo pero miren ven esto es lo que el diablo me continúa diciendo ellos no te creen de otra manera ellos te prestaron atención ven recuerdan lo que Él me dijo en Greensmill ¿cuántos aquí están aquí que estuvieron cuando yo estuve aquí la primera vez? muy bien recuerden ustedes que vine a ustedes y extendía mi mano y ustedes tocaban mi mano y yo y luego si permanecía quieto no trataba de usar mi propio pensamiento le decía lo que estaba mal en ustedes recuerden ustedes eso recuerden ustedes que les dije que Él me dijo que sucedería que yo conocería el mismísimo secreto del corazón de ellos recuerden ustedes que les dije eso miren levanten su mano si ustedes recuerdan que les dije eso que Él me dijo que si yo era muy reverente ven allí lo tienen miren si se ha cumplido ven así que eso lo hace verdadero la Biblia dice si hay uno entre vosotros que es espiritual o un profeta y si lo que Él dice sucede entonces oíganlo si no sucede entonces no le teman porque no estoy con Él eso no es más que sentido común ven porque si Dios está allí Él lo vindicará que es verdadero miren ustedes oloren ustedes sin las tarjetas de oración ustedes con las tarjetas de oración si es la voluntad de Dios los meter en la fila mañana y la noche aquí en la plataforma ustedes sin las tarjetas de oración sean muy reverentes los que esperan en Jehová muy bien Él está aquí ahora ¿han visto alguna vez esa fotografía de ella? la columna de fuego la luz cuando yo los encuentre ustedes en el tribunal del juicio ella no está ni a un pie de donde yo estoy parado ahorita eso es correcto Él está aquí vean si Él es el mismo Cristo vean si ese es su espíritu o no ustedes oren toquen su manto digan Señor Jesús permíteme tocarte respóndeme por medio del hermano Branham eso me probará que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos yo no puedo hacer sí yo veo a una mujer que acaba de inclinar su rostro aquí mismo está una luz justo arriba de la mujercita miren esta dirección allá atrás señora la segunda delfín sentada allá atrás usted está sufriendo de problemas del estómago complicaciones ¿cree usted que Dios la sanará? ¿lo cree usted? la segunda mujercita delfín sentada allí con su rostro todavía inclinado si ella cree con todo su corazón ella lo recibirá ¿lo cree usted? le pasó por alto se fue de usted qué lástima eso está arriba de esta mujercita sentada allí ¿cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo? la señora sentada allá atrás ¿cree usted? mire la mujer de apariencia delgada sentada allí al lado del hombre usted cree con todo su corazón usted está sufriendo de problemas del corazón eso es correcto permítame decirle algo tocante a usted mismo usted tiene problemas del corazón tan grave al grado que ellos tienen que mantener oxígeno en la casa en caso de que usted tenga un ataque o no mire eso es verdad señor usted sabe eso lo cree usted con todo su corazón usted puede recibir su sanidad depende de usted ¿qué es lo que pasa con esta gente? con razón ustedes están muertos ustedes estarán siempre de esa manera hay un entumecimiento de su espíritu no pueden despertar a Cristo no permitas que el inocente sufra por el culpable Dios la gracia y la misericordia son provistas y todavía ni siquiera lo reconocen ¿qué va a hacer uno? la señora sentada allí parece tener fe mirándome sufriendo de diabetes diabetes ella quizás no me entienda muy bien porque ella es una escandinava una danesa ¿cree usted que yo soy profeta de Dios señora? gracias gracias señora usted crea con todo su corazón y la diabetes la dejará usted no es de aquí de todas maneras usted no es del grupo de por aquí usted es de allá de Oregón pero vive junto al río Columbia eso es correcto un lugar llamado Dallas o algo así su nombre señora Land eso es exactamente correcto eso es así dice el señor usted acéptelo y créalo y terminará ¿qué es lo que le pasa a la iglesia de todas maneras? ese hombre sentado allí mirándome procedente de Eugene tiene problema de los ojos y de los oídos si usted es correcto eso señor póngase de pie allí y acepte su sanidad ¿tiene usted una tarjeta de oración? usted no necesita una Jesucristo lo sana por su fe ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? ¿se han tumecido al evangelio? ¡Aleluya! alabémosle ¡Aleluya! gracias señor Jesús cuánto te alabamos por tu bondad ustedes que levantaron su mano hace un rato y ustedes que creen que soy siervo de Dios vengan aquí al frente oremos juntos salgan de sus asientos cada uno que levantó su mano y ustedes que que piensan que no están bien ven con Dios en la presencia de Dios vengan aquí al frente ahora y párense aquí en el altar oremos juntos toda alma que quiera ser salva venga miren eso es eso es correcto vengan de allá del balcón en la presencia de Cristo tenemos que romper este espíritu de frialdad de aquí amigos nosotros nunca vamos a tener una reunión hasta que rompamos esta cosa de aquí hay muchos demonios de incredulidad por aquí eso es exactamente correcto corran por su vida vengan a Cristo tan pronto como puedan algo va a suceder el juicio seguirá esto ¿no lo creen ustedes? sacudanse de ese demonio de frialdad formal que los está tratando de atar permitan que toda alma que no está bien con Dios venga alrededor de este altar ahorita en la presencia de Dios yo los llamo en el nombre de Jesucristo amén vengan ahora ¿sabe usted el canto? oh ¿por qué no esta noche? ¿sabe usted ese coro? oh ¿por qué no esta noche? ayúdennos con algún canto que ustedes quieran ¿dónde están los otros? está bien tomemos los antiguos muy bien denos un canto para su llamamiento al altar vamos a cantar un canto de invitación mientras esta preciosa gente se reúne aquí amigos yo les hablo en el nombre del Señor Jesucristo ustedes pudieran haber hecho muchas cosas en su vida que han sido buenas sin duda que ustedes las han hecho pero esta es la acción más grande que ustedes alguna vez hayan hecho la de venir a Cristo eso es exactamente correcto mientras estamos cantando ahora quiero que toda persona aquí que no está bien con Dios que venga alrededor del altar ahorita ustedes vengan aquí y enmiendense con Dios y quiten esa frialdad de ustedes quiten esa incredulidad de ustedes porque temen si Jesús estuviera parado aquí esta noche Él diría no temáis yo soy no es esa de la misma manera que Él lo hizo cuando Él estuvo aquí antes miren la gracia de Dios cuando esa gente no lo aceptaba probablemente morirán con esos problemas y ahí Él pasó por toda la audiencia y los discernió de todas maneras para demostrar que Él es Dios seguro que sí muy bien cantemos ¿a dónde iré? ¿a dónde iré Señor? ¿dónde encuentre protección? yo necesito un buen amigo fiel ¿a dónde iré? si no al Señor ¿a dónde iré? ¿no se levantarán ahora y vendrán? ¿a dónde más pueden ustedes ir? ir a su iglesia ella perecerá con ustedes ir a sus amigos ellos morirán y se pudrirán como ustedes ir a sus credos Dios los ignorará pero ustedes vengan a Cristo entonces ustedes tienen vida eterna conocerlo a Él es vida conocerlo a Él y su presencia cuando Él está aquí comprobando que Él es el mismo Dios que estuvo con ellos allá aquella noche ¿no vendrán? una vez más vamos a llamar vengan ahora si hay alguna condenación en su vida vengan donde encuentre protección aquí está lo que ustedes van a hacer yo necesito un buen amigo fiel ¿a dónde iré? sino al Señor miren mientras estas personas todavía están viniendo yo quiero que algunos de ustedes que están verdaderamente en comunión con Dios yo quiero que algunos de ustedes pastores vengan aquí ahora y quiero que los pastores y esas mujeres cristianas que conocen a Dios vengan alrededor de estas mujeres aquí ustedes hombres que conocen a Dios y están interesados en almas ¿saben ustedes lo que la Biblia dice? en estos últimos días la profecía dice que la gente estaría tan fría e indiferente que y cuando el Espíritu Santo pasara que sólo se hallaría a aquellos que gimen y claman por las abominaciones hechas en la ciudad yo quiero que cada uno de ustedes ministros me señale en su congregación a esa persona que gime y clama día y noche por los pecados del pueblo en la ciudad ¿pudieron ustedes hallar a esa persona? y recuerden que el Espíritu Santo es mandado a sellar sólo a esos que no toque a los otros ellos van a perecer ¿para qué están ustedes jugando iglesia? no hay necesidad de jugar no jueguen con Dios Dios no es un instrumento de juego Él es Dios miren ustedes que tienen bastante fuerza y creen y quieren ver almas ser salvadas vengan alrededor de aquí y párense al lado de estas mujeres ustedes mujeres y alrededor de estos hombres ustedes hombres los que verdaderamente conocen a Dios y quieren ver almas ser salvadas y quieren ver un avivamiento quieren ver que algo suceda vengan y párense alrededor de ellos ahora y demostrémosles que los amamos y que queremos ver que Dios los salve hermanos ministros vengan aquí entre ellos eso es correcto aleluya miren escuchen yo les quiero hablar a ustedes mientras ellos vienen tengan fe ustedes vengan aquí el que me confesar delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre miren ustedes confiesen lo que en donde ustedes son dilatorios cuan dilatorios como ustedes han abandonado a Dios ustedes confiesen que eso es malo y dígan lo siento Dios que hice eso encuentren favor con él luego observen lo que le hará por ustedes ustedes solo confiesen que están mal y él se encargará del resto de ello miren que toda la audiencia incline sus rostros y toda persona en donde esté usted si usted está interesada en esta persona sobre todos ahora acérquense todos ustedes aquí y pongan su mano sobre alguien que está parado allí nuestro padre celestial estamos profundamente agradecidos de ver el escrito santo en la hora de gracia y entendimiento romper las cadenas de incredulidad destrozar y sacudir los mismísimos terrenos del infierno en los ojos del diablo cegándolo del evangelio y todavía ir más allá de eso y sacar esas almas y meterlas tú todavía eres Dios tú todavía eres Jesús el que resucitó te damos gracias por estos ellos están parados aquí ellos son tus hijos solo hay una sola cosa que ellos pueden hacer es venir y confesar que están mal y el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia el que encubre sus pecados no prosperará tú dijiste eso Dios y te pido Dios que tú rompas el espíritu de frialdad formal que trate de mantener este avivamiento en cautividad nosotros lo vencemos en el nombre del Señor Jesús y rompemos los poderes de Satanás por medio del evangelio de la resurrección y la presencia de Jesucristo en esta hora perversa oscura Satanás suelta a la gente sal de ella tú eres un perdedor y no hay uno que Dios ha ordenado a vida que tú lo puedas detener ellos van a venir de todas maneras no importa lo que tú hagas ellos van a venir de todas maneras Dios dijo que vendrían todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno de ellos se perdió te pido Dios que tú oigas ahora y haz que Satanás ese maligno suelte a estas personas haz que en cada uno de sus hogares brote que sus amados que sus corazones estén ardiendo que ellos oren toda la noche esta noche todo el día mañana que tal cosa suceda a tal grado que el sacudimiento del Espíritu Santo empiece un avivamiento en sus corazones en sus hogares en sus iglesias en la comunidad concédelo Señor te amamos te creemos que tú eres el Hijo de Dios ellos han confesado que estaban mal ellos han confesado porque ellos hicieron mal ellos han vaciado sus almas a ti Señor tú prometiste en tu palabra que tú tú lo prometiste y tú eres concédelo Señor dales salvación el enemigo concédelo Padre en el nombre de Jesús todos ustedes que están parados aquí que aceptan que Dios les ha perdonado sus pecados y su incredulidad levanten sus manos digan yo lo acepto yo siento en mi corazón que Dios me perdona levanten sus manos la gente que está parada alrededor de aquí eso es por todo allí muy bien miren allí en los mismos terrenos en los que ustedes están parados reciban el bautismo del Espíritu Santo inclinen sus rostros ustedes que tienen el Espíritu Santo la Biblia dice que ellos pusieron su mano sobre ellos y el Espíritu Santo vino y Él está aquí aquí está el lugar para recibir el Espíritu Santo amén cada uno ore todos allá en la audiencia no solo inclinen su rostro oren y manténganse sinceros Dios los bendiga oh Dios concédelo Señor Jesús ten misericordia querido Dios concédelo Señor ten misericordia permite que el Espíritu Santo caiga que el Espíritu Santo no